El artista mexicano está enamorado de Rosita. Rosita y Luis se van a pasar unos días a Trinidad. ¿Te imaginas qué clase de material vamos a tener para la publicidad? El que no cante la negativa de Luis Aguilar y Rosita Galvez, el romance de ellos es evidente y nadie se sorprenderá cuando se haga el anuncio de su poder. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A grandes manos, a grandes relojes, ¿cuál es el? Hacer que venga la mujer de Luis. Es usted, Rosita Galvez. ¿Para servirla? Siéntese. ¿Con quién tengo el gusto? Soy la esposa de Luis Aguilar. Hemos sido víctimas de un juego publicitario. A ti te contaron que yo vivía una tragedia, pero eso no es verdad. ¿Es que te ríes? Es de ti. A Cinema Inolvidable.